Arturo Vidal no pudo obtener el primer lugar en el concurso por el mejor gol latino de la historia de la Bundesliga. En el certamen también competía con otros cuatro futbolistas en una votación popular. El galardón se lo llevó el mexicano Javier Chicharito Hernández, quien anotó un tanto por el Bayern Leverkusen. Javier Chicharito Hernández